Bueno, en realidad, debo aclarar alguna situación. El presupuesto ingresa en ordinarias, es decir, entra para un tratamiento de ordinarias. Es cierto que el Consejo Liberante entra en receso a partir del viernes. Eso es hoy. Nosotros extendimos el receso, generalmente entra a partir de enero, del primero de enero, entra en el receso, extendimos porque el Secretario de Hacienda nos había pedido de mandar el presupuesto. Tardaron mucho en mandar el presupuesto, lo mandaron, y no hay tiempo de análisis. Dicen algunos concejales, la mayoría entiende que sí, las facultades del Presidente del Consejo de haber convocado sesión para hoy, porque si hubiéramos querido resolver el tema del presupuesto, deberíamos haber sesionado hoy. No vamos a hacer la sesión hoy, es decir, el presupuesto no lo podemos tratar. Desde el punto de vista técnico de la cuestión legislativa, el Intendente tiene facultades para mandar proyectos de resolución legislativa. ¿Qué significa eso? Que si a los cinco días no tiene tratamiento, queda firme dicha normativa. Entonces, ¿qué hizo Ojeda? Ojeda mandó en el día de ayer el aumento de las tasas del 40%, pensando que nosotros nos tomábamos receso, que no íbamos y no lo íbamos a tratar, y entonces la gente... Bueno, y obviamente que me parece que el Intendente, nada, no cuenta, no sabe, no tiene la sensación política de lo que está pasando. Incluso te diría que si hubiera intención de votar, tampoco tendría los votos, porque el concejal Jorge Sánchez Pino no está en la localidad. Es decir que el oficialismo no tiene los votos para sacarlo. Incluso a ellos les llamó la atención que el Intendente haya mandado una resolución legislativa, porque la verdad que era bastante insólito, en un proceso donde falta mucho debate, y esto no quiere decir que no hay que tocar las tasas, pero me parece que hay que hacerlo de una forma prudente, responsable. Y ahora nos encontramos con una situación, cuando yo empecé a leer el presupuesto, advertí que el Secretario de Hacienda era muy optimista respecto de los números. Me llamó la atención... Lo que hizo en base al presupuesto con ese 40%, pensando que ese 40% iba a ir incluido a... Pero primero nos llegó el presupuesto y después llegó el aumento. Es decir, debería ser al revés. Y la verdad es bastante vergonzoso que ocurran estas cuestiones, pero nada, la situación del municipio es compleja. Yo hace tiempo que vengo advirtiendo esta situación. Dije hace tiempo que era preocupante que Ojeda no nombrara un Secretario de Hacienda, no haber tenido un Secretario de Hacienda durante 7 meses. Estas son las consecuencias que estamos pagando. Hay una afectación coparticipación. Cuando estaba Eduardo Ián necesitábamos 250, 300 mil pesos por afuera de la coparticipación mensual que recibe el municipio por cápita para de alguna manera poder hacer frente a la masa salarial. Hoy estamos necesitando el 50% más de esa coparticipación. Entonces es inviable y en algún momento esto toca a fondo. Bueno, la única salida que ve la viunda, perdón, el contador Landívar, es generar un aumento que ronde un 40%. Yo no digo si está bien o está mal, hay casos, hay que trabajar, me parece que es importante hacerlo. Lo que digo es que no han manejado bien los tiempos, no lo han hecho de una forma prudente. Nosotros no podemos estar aumentando ahora y decirle a los vecinos no vengan a pagar. Digamos, esto tendría que haber tenido una discusión en septiembre, octubre, para que ese aumento genere un impacto cuando llega la temporada. Es decir, me parece que hay que trabajar más sobre la planificación, sobre los números, sobre una Secretaría de Hacienda que conformen distintos profesionales y que tengan noción hacia dónde van. Y a mí me parece que los siete meses que Ojeda manejó jugando, digamos, a la cuestión, a ser con... Claro, a ser el Secretario de Hacienda, bueno, estamos viendo los resultados ahora. Mirá, con una inflación galopante que tenemos en términos de país, nosotros estamos manejando los mismos valores que el año pasado. Pero vos al vendedor, a todos, ¿eh? Claro. De todas maneras, José María, estamos hablando técnicamente, ¿no? Pero yo diría, si he charlado yo con algunos concejales, que debería sectorizarse, porque yo hago comparaciones comunes y sencillas como cualquier vecino. Los servicios que tiene aquí hoy Lorena, acá en Belgrano, al 700, ¿no es cierto? Porque tiene luces de LED, tiene cordón cuneta, tiene asfalto, pasa de en cuanto la barredora, te pasa también la recolección de residuos constantemente. Es muy distinto al servicio que tiene, un ejemplo, el concejal Mirano, o mi madre, allí en Belgrano, 2100, hoy te digo, oye, porque allí te pasa, en este caso, no tenés cordón cuneta, no tenés asfalto, el baselero te pasa, el aguatero también, el rey. Pero es un concepto. Y en este caso, la máquina de vez en cuando te pasa, bueno, pero no es lo mismo el servicio. Entonces, hay que buscarle también, hay que buscarle también zonificación, a ver cómo se puede equiparar, por qué. Pero la zonificación, te explico, la zonificación tiene que ver con el valor de la tierra. El valor, bueno, para qué te explico. Landívar hizo bien ese trabajo. Y el proyecto que mandó es bueno. Porque él hace una diferencia del valor real de la tierra, no del valor que asentaron la tierra. En cuanto a la tasa del servicio que vos decís, vos tenés razón. Pero ese es un concepto de la tasa, que el que paga, que el que no paga. Entonces, la pregunta que te hago, ¿qué pasaría si vos vivieras en un lugar donde asfalto, cordón cuneta, luces de led, y no pagás los impuestos? ¿No te tengo que limpiar? ¿Me entendés? Entonces, ¿cuál es el concepto de la tasa? La tasa es un concepto solidario. Vos, en el barrio, no tenés asfalto, pero cuando venís acá a la plaza tenés asfalto. Ahora, lo que tienen que funcionar son los otros servicios. Tiene que haber luz, tiene que haber buena recolección de residuos, etcétera, etcétera. Los lugares tienen que estar limpios, cuando vienen a la plaza tienen que estar en condiciones, no como que andá y fíjate cuando sacaron la calecita, que la sacaron fuera de... Bueno, todas estas cuestiones. Entonces, el vecino tiene razón, pero esto no es un problema de Estado, el problema es la gestión de Ojeda. Ese es el problema. Entonces, me parece que nosotros tenemos que animarnos a otras discusiones. Si tomamos la tasa como una cuestión solidaria, si todos tienen que pagar... Yo estoy trabajando en algo que va a generar sorpresa. Bueno, también se puede trabajar en base a la evaluación de cada construcción, porque... Bueno, se hace que se hace. Bueno, se hace que se hace. Me dice, usted técnicamente, no es lo mismo la edificación que tenemos en la zona céntrica lo que hay en el barrio 25 de Mayo o en el Progreso también. Pero no se hace la... Hay que mirar técnicamente esto, ¿eh? Pero no se hace la tasa municipal, porque es una tasa de servicio, no es un impuesto, no se hace la evaluación sobre la construcción. Yo puedo hacer una evaluación sobre la tierra. Es decir, cuánto vale un terreno en el centro y cuánto vale un terreno acá. Es decir, la zonificación, eso está hecho. Lo que no se había hecho hasta ahora era, digamos, trabajar sobre los valores, hacer algunas modificaciones respecto a los valores que eran valores viejos y donde tenían valores, digamos, desde que se inscribió la tierra, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que el presupuesto es un presupuesto que está mal. ¿Por qué está mal el presupuesto? Porque las otras ordenanzas no van a salir. Entonces, va a haber que modificar todo eso y va a haber que buscarle la vuelta a la cuestión de cómo se baja el gasto público. Ahí está el problema. Es decir, ¿cómo bajamos el gasto público? ¿Cómo se hace un Estado más eficiente generando una recaudación importante que tiene que superar con un departamento de cobranza, con un departamento, digamos que... Y hay otro dato que es importante. La gente tiene que incentivarse. Hay que contagiar a la gente para que venga a pagarle al municipio. Ahora, si la primera acción... Si la primera acción... Si la primera acción, discúlpame, es aumentarse el 40% de sueldo, dos funcionarios... Bueno, después no nos pidan nosotros que hagamos el esfuerzo y levantemos la mano para trasladarle ese aumento a los vecinos. Les consultamos si tienen también un comparativo en cuanto a la recaudación que tiene el municipio en lo que ha sido en este año 2018, que terminó al año 2018, ¿no? No, no llegó el ejecutado. A ver, a mí me parece que... Yo lo vengo observando desde que asumí la gestión como concejal. No se respetan las normativas. El Ejecutivo nunca ha respetado la ejecución, rendir los gastos. Es decir, se hace muy tarde, no hay sanciones para los funcionarios. Y me parece que para que el Estado sea ágil, para que el Estado sea eficiente, para que el Estado sea moderno, para que el vecino venga y se vaya con una respuesta. Yo veo a veces vecinos horas y horas sentados esperando que alguien les dé una respuesta. Necesitamos cambiar de raíz todas estas cuestiones. Y me parece que hoy, después de algún tiempo de advertencia, estamos viendo este escenario. Yo valoro el trabajo que está haciendo Landívar. Había que venir y sentarse acá. Y también respeto que él puso condiciones. Y yo no cuestiono que Landívar se haya aumentado el sueldo, para nada. Él valora, hace una valoración personal de su profesión y dice, yo cobro tanto por este trabajo. Bueno, lo que ha faltado acá es una mirada política del tema. Es decir, alguien tenía que analizar. Landívar es técnico en número, pero no es político. Claro, si yo soy Ojeda, primero la llamo a decir en expósito, buen día, concejal, ¿cómo le va? Tengo los votos para mandar una resolución legislativa, porque si me convocan a sesión, no, no, mirá, no tenés los votos, porque Sánchez Pino, hace una semana se fue Sánchez Pino. Entonces decir, bueno, entonces no lo mando. Pero si vos lo mandás y después te enteraste que no están los concejales, parece que... ¿Falta de comunicación? Sí, sí, falta diálogo. No suena el teléfono. Así que el presupuesto, usted dice que este viernes y en las jornadas extraordinarias, sin ninguna duda. No, 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 nosotros vamos a sesión seguramente el lunes y el lunes para tratar únicamente la resolución, porque es una sesión extraordinaria, no es una sesión ordinaria. No va a entrar el presupuesto. No, 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 no.